Hola, hola, mi nombre es Marcela González, vengo a la Biblioteca Compandi desde hace muchísimos años, 2016, 2018 venía con mis hijos, aquí venían a jugar, ahí aprendimos a cantar los pollitos dicen en lengua de señas, allá hacíamos manualidades, aquí jugaban mis hijos, siempre les encantaba montarse por ahí por esos cojines grandes y apostaban carreras entre ellos, entre todos los que estaban aquí, los invito a que participen en el Centro Cultural Compandi, hay de todo para hacer biblioteca, los conciertos, los jueves de cada mes, los últimos jueves de cada mes, hay muchísimas cosas para hacer, en cada uno de los pisos hay algo diferente, los invito a que se animen, la caja de compensación nos da pues muchos accesos, muchas posibilidades y también mucha economía. Gracias.